Pues gracias a Dios, ya llevo cuatro años de practicar la oratoria. El año pasado tuve la fortuna de llegar a un concurso nacional. Primero pasé diversos filtros aquí en mi estado. Gané el primer lugar y me voy a un nacional en Tlaxcala participando con 20 estados de la República Mexicana. El pasado mes tuve un concurso aquí que se llama Sentimiento Juarista, que es a nivel estado. El cual gané el primer lugar a nivel municipal y si Dios no lo permite, mañana participo en el concurso regional Sentimiento Juarista en Reynosa, Tamaulipas. Esperemos que traigamos el triunfo en manos. Me siento muy orgullosa, muy agradecida con Dios, con mis papás, con mi director Martín Alonso Avilés, con mis maestros, con todas las personas que de alguna u otra manera me han impulsado en esto de la oratoria, que de verdad no es fácil, pero sí es posible.